Incluyendo funciones de geolocalización en nuestra aplicación de realidad aumentada. En este videotutorial continuaremos desde el proyecto creando una aplicación de realidad aumentada con botones mediante Unity y Euphoria, el cual también encontraréis en nuestro canal de YouTube. Para ello iremos a Unity Hub y abriremos nuestro proyecto Tarjeta Arquitecto. Esperaremos a que se abra y dentro del mismo lo primero que haremos es en el panel de jerarquía crear un empty object. Al mismo le cambiaremos el nombre y lo denominaremos controlador GPS. Dentro del panel proyecto para tener ordenados los elementos también crearemos una nueva carpeta a la que denominaremos scripts. Dentro de esta nueva carpeta crearemos un C script con el nombre controlador GPS. Este script lo arrastraremos para incluirlo dentro del objeto controlador GPS. Y a continuación abrimos el mismo para editarlo e incluirle el código. Dentro del código lo primero que incluiremos será dos variables, estas variables serán públicas, tipo float, denominándolas punto lat y punto long y determinarán la posición de un punto mediante sus coordenadas. Incluiremos también otras dos variables, tipo float, actual lat y actual long, las cuales nos servirán para recibir los valores de la posición de nuestro dispositivo. Finalmente también incorporaremos una variable tipo public static float que denominaremos distancia y contendrá el valor de la distancia de estos dos puntos. A continuación vamos a pegar el código que servirá para crear una fórmula en la que incluyendo la latitud y longitud de dos puntos de una esfera nos devuelve la distancia en metros entre los mismos. Fórmula que está desarrollada a partir de la fórmula de Habersine. Dentro de la función star incluiremos el código input.location.star, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Que servirá para que la aplicación inicie el GPS. Dentro de la función update a la variable actual lat le daremos el valor de input.location.lastdata.latitude.com. Realizamos lo mismo para actual long pero en este caso con el valor longitud, siendo estos dos valores de latitud y longitud los que nos proporciona el dispositivo móvil. A continuación le incluimos también el valor a la variable distancia que será igual a la fórmula Habersine que antes hemos creado en la que incluiremos las variables .lat y .long así como actuallat y actuallong. Para poder visualizar alguno de estos valores mientras está activa la aplicación vamos a incluir una nueva función. Escribimos void, onWi por pertenecer al usuario interface, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos corchetes e incluimos gui.contentcolor igual a color.red.y coma para que el texto sea rojo. A continuación gui.skin.label.fontside igual a 50.y coma para definir el tamaño del texto. A continuación gui.label entre paréntesis new.red entre paréntesis nuevamente 100,80,1000,1000 después del paréntesis coma mensaje y al final de paréntesis punto y coma vemos como la variable mensaje está en rojo por lo cual necesitaremos declararla será una variable tipo string, su nombre será mensaje y será igual a entre comillas latitud espacio dos puntos espacio cerramos las comillas más la variable actuallat más entre comillas barra n para hacer un salto de línea longitud espacio dos puntos espacio cerramos las comillas más la variable actuallong más volvemos a abrir las comillas barra n distancia espacio dos puntos cerramos las comillas más la variable distancia punto y coma esto hará que se muestre en la pantalla la longitud y la latitud actual y la distancia al punto indicado ya hemos acabado con el script pulsamos para guardar los cambios y volvemos a abrir unity dentro de unity podemos ver como en el objeto controlador gps posee dos campos para incluirle la latitud y la longitud y si pulsamos el play se nos muestran los valores de la latitud y la longitud actuales en este caso como el ordenador no tiene gps se nos mostrará cero pero podemos ver como si modificamos la latitud o la longitud del punto definido se modificará la distancia al mismo una vez comprobado pararemos la ejecución y crearemos un nuevo objeto vacío en este caso le llamaremos controlador modelos este controlador nos servirá para definir que objeto veremos dependiendo de la distancia al punto que estemos para ello crearemos un nuevo c script que denominaremos controlador modelos abriremos el mismo para editarlo en el script lo primero que haremos será incluir tres variables las dos primeras serán dos public game object la primera modelo 1 y la segunda public game object modelo 2 la tercera también será una variable pública del tipo float y la denominaremos radio de acción ya que el valor de la misma indicará a partir de que metros el gps identificará el punto con estas variables dentro de la función update incluiremos un condicional if abrimos y cerramos paréntesis escribimos controlador gps punto distancia para que recupere la variable distancia del script anterior símbolo menor radio de acción abrimos y cerramos corchetes escribimos modelo 1 punto set active entre paréntesis true punto y coma y en la siguiente línea modelo 2 punto set active entre paréntesis false punto y coma a continuación del corchete escribimos else abrimos y cerramos corchetes y dentro de los mismos incluimos modelo 1 punto set active entre paréntesis false punto y coma modelo 2 punto set active entre paréntesis true punto y coma con esto ya hemos creado el script que realizará lo siguiente si la distancia es menor al radio de acción activará el modelo 1 y desactivará el modelo 2 y en caso contrario desactivará el modelo 1 y activará el modelo 2 pulsamos para que se guarden los cambios y volvemos a unity en unity ahora lo que vamos a hacer es importar un modelo 3d en nuestro caso otra casa que tenemos creada con sketchup la arrastraremos desde una carpeta de nuestro ordenador a la carpeta modelos 3d dentro del panel de proyecto una vez finalice de cargar la arrastramos al panel jerarquía para colocarla en la escena modificando su escala y su situación hasta colocarla en el lugar adecuado una vez colocada en el panel jerarquía la arrastraremos dentro de image target ahora seleccionaremos el objeto controlador de modelos como aún no le hemos incluido el script dentro del panel de proyectos seleccionamos la carpeta script y arrastramos el script controlador modelos al objeto ahora al seleccionar el objeto controlador modelos ya podemos arrastrar el objeto casa1 dentro de la variable modelo1 y el objeto casa2 dentro de la variable modelo2 le incluiremos también un valor a la variable radio de acción en nuestro caso 8 metros finalmente finalmente iremos al objeto controlador gps incluyendo en el mismo los valores de las coordenadas de nuestro punto para probar el funcionamiento los dejaremos en 00 pulsamos sobre play para ver que funciona correctamente pulsamos sobre modelo 3d y vemos como se detecta la carta perfectamente y si modificamos los valores de latitud o longitud para que la distancia sea mayor de 8 cambia a representar el modelo 2 una vez comprobado paramos la aplicación antes de crear de forma definitiva la aplicación incluimos los valores del punto latitud y longitud correctamente si queremos saber las coordenadas de latitud y longitud de cualquier punto bastará con que utilicemos google maps y pulsando sobre el punto se nos indicarán dichas coordenadas con esto ya habremos acabado ahora para crear la aplicación iremos a file build settings iremos a player settings y en esta ocasión al ser la continuación del otro proyecto lo único que cambiaremos será la versión de la aplicación pulsamos build creamos el archivo .apk y lo instalamos en nuestro dispositivo móvil comprobando que funcione todo correctamente y si la distancia es menor de 8 al punto indicado se nos muestra el modelo 1 en cambio cuando la distancia sea mayor de 8 se nos muestra el modelo 2 . 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